Y vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Vamos a estar considerando el verso 5 en adelante. Vamos a estar leyendo todo ese capítulo 16 y todo el capítulo 17, porque en el día de hoy vamos a seguir hablando acerca del tema Jesús ora por sus discípulos. Ese es Jesús, el gran intercesor. Jesús ora por sus discípulos. Capítulo 16, verso 5 en adelante. Cuando lo tengan, digan amén. Y así juntos vamos a leer la santa palabra del Señor en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Lee la palabra. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Ante, porque hoy he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Pero yo digo la verdad. O conviene que yo me vaya. Porque si me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, ¿qué va a suceder? O enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué va a suceder? Convencerá al mundo, número uno, de pecado. Número dos, de justicia. Número tres, de juicio. De pecado por cuanto no han creído en mí. ¿Qué más? De justicia por cuanto voy al Padre y no me veré más. ¿Qué más? Y de juicio por cuanto el Príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirle, pero ahora no la poder sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Quién? El Espíritu de verdad. Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y me gloriará porque tomará de lo mío. Dios lo hará saber. Aleluya. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El 15, una vez más. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ay, gracias, Señor. Ay, santo. Gracias por tu palabra. Levantemos nuestras voces. Levantemos nuestras manos. Hoy hemos venido a adorar a Dios. Hoy es un día de oración. Yo quiero que ahora como que te quite los zapatos. Eso venimos hoy. Vamos. Tu asiento. Dígale, mira, asiento. Mejor que te tranquilice porque yo vine a adorar a Dios. Señor, gracias en este día que el gran sumo sacerdote, el gran intercesor Jesús, en los últimos días, Señor, de su pelegrinar en la tierra, así comenzó a despedirse orando por sus discípulos. Y hoy nosotros activamos el espíritu de oración, el espíritu de intercesión. Vamos, comienza a activarlo ahora en tu vida. Vamos, activarlo ahora. Hay que activar el espíritu de oración, de intercesión, de clamor, de gemido. Dígalo, yo lo activo en mi vida, en mi alma, en mi cuerpo, en mi espíritu. Señor, así hemos leído tu palabra. Y oramos para que nadie salga igual de este lugar. Oramos, Señor, para que todo lo que esté en frío se calienten. Que lo que tenga faltado hoy se reconcilien. Que los que no te han conocido hoy puedan confesarte como Señor y Salvador. Oramos, Dios mío, por los enfermos para que los sanes a todos. Oramos, Señor, por todo lo que esté atado que sea libre. Oramos por cada necesidad que hemos traído hoy. Los que están, Señor, escuchando en sus hogares, en los pueblos, en las naciones. Pues reciban la respuesta a esa petición en esta hora. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y amarramos toda fuerza contraria. Contraria, la reprendemos y la echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos los aires limpios en esta hora. Diga limpio, están los aires. Limpio en mi casa. Limpio en mi hogar. Limpio en mi matrimonio. Limpio en la iglesia. Limpio en este lugar. Limpio, limpio. Están limpios los aires. Aleluya. Bendigo a mi vecino que está a mi derecha. Bendígalo. Y que está a su izquierda. Bendígalo. Dios te bendigo hoy. Comienza a orar por su vecino que está al lado suyo. El que está al lado de la derecha. No es casualidad que está a su lado en esta hora. Dios tiene planes con esa persona que está a tu derecha en esta hora. Pues bendícelo también. Aleluya. En el nombre de Jesús. Y comienza a recibir tus milagros que tú viniste a buscar en este día. Dios ha escuchado tu clamor. Y hoy respondes a tus necesidades en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Pueden sentárselos, hermanos. Y ya puedes darle la mano a tu hermano, el que está a la derecha. Y dile, el Señor hoy responde a tus necesidades. Vamos allá, ya tocándonos, por favor. Ya es como que era tiempo, ¿verdad? Vamos, declare una palabra que está a su derecha. Dile, hoy es tu día. Hoy es el día de tu milagro. Vamos, bendiga a tus hermanos. Aleluya. Con sabiduría, ¿verdad? No es que estoy diciendo ahora que comencemos a tirar uno encima de uno de otro. Pero vamos, vamos a hacer algo a partir de hoy. Vamos a declarar que Jesucristo es nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Mis amados, así estamos abriendo el mes de abril. Este es un mes donde he sentido en el espíritu que no es una tradición. No es porque las religiones celebran en este tiempo lo que es la muerte, sepultura y resurrección. He sentido de que este mes el Señor está comenzando a abrir un nuevo panorama, un nuevo día, un nuevo tiempo para el pueblo, para la humanidad. Y por eso vamos a prestar atención. Vamos a estar trayendo otra serie de mensajes en este mes y vamos a comenzar hablando acerca de la oración de Jesús por sus discípulos. Vamos a estar viendo qué fue lo que aconteció en los momentos culminantes de Jesucristo en su peregrinar en la tierra. Y por eso hoy vamos a comenzar viendo esas partes. Vamos a seguir en este mes orando sobre esa, viendo esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Vamos a estar viendo esas últimas siete palabras en este mes. Vamos a estar en esa serie, esas últimas siete palabras de Jesucristo en la cruz. Vamos a estar viendo en este mes esa serie de mensajes de lo que aconteció en Jesús acerca de la resurrección de Jesús. Siento de que en este mes, al terminar este mes, vamos, no solamente nosotros, sino la iglesia militante en la tierra, vamos a entrar en una dimensión sobrenatural. Diga sobrenatural. Sobrenatural, pero vamos a entender lo que significa este día de hoy, esta temporada, ese tiempo que Jesús comenzó a orar por sus discípulos. Muchas veces nosotros pues comenzamos a leer la Biblia y comenzamos como a leerla y no nos detenemos para que el Espíritu Santo nos ministre en ella. Pero esta es una temporada que vamos a iniciar algo y vamos a permitir que no termine más porque le vamos a seguir echando leñas al fuego, alabados en nombre de Cristo. Por eso en esta hora vamos otra vez, muévas otro poquito, y diga yo vine a interceder, yo vine a adorar a Dios. Aleluya. No somos espectadores hoy, nosotros lo metemos hoy recibiendo ese espíritu de oración. Y así Jesús se despide orando por sus discípulos. Ahora, vamos a estar viendo todo ese capítulo 16. En el capítulo 16 Jesús comienza a orar y desde el principio Jesús comienza a hablar que la iglesia iba a tener tiempo de persecución y le va a decir que van a ser hasta perseguidos. Y Jesús comienza a orar. Ya Jesús se va, Jesús está con su pueblo, con su discípulo que ha preparado, con sus apóstoles. Pero ahora mismo ya comienza a hablarle y prestemos atención. Muchas veces nosotros queremos buscando un profeta que hable y que diga. Y qué está pasando, pero aquí está todo en la palabra. Entonces yo quiero que habremos un entendimiento en este día para que entendemos que al terminar este día de hoy usted llegue a su conclusión en qué hora está el reloj de Dios. Yo creo que es el tiempo de nosotros ya comenzar a botar todo el miedo, que si hablamos del rato, que si hablamos del levantamiento de la iglesia, del fin del mundo, que si los juicios, que mire vamos a dejarnos de esa bobería de muchachos. Vamos a hablar ahora con claridad, porque realmente tenemos que nosotros ya aceptar qué tiempo estamos viviendo, qué hora es en el reloj de Dios. Entonces no queremos hablar de los juicios y del cumplimiento profético, porque alguien se puede asustar, porque no estamos preparados, porque hay gente que son neófitos en la fe, que son niños, que malinterpretan. Pero vamos a hablar bajo la luz de la palabra, porque Dios y su palabra no ponen a nadie locos. No, no, la palabra de Dios no ponen a nadie locos. La religión se empeñó de decir, no es la Biblia ni ese libro negro, porque el que lo lee se vuelve loco. No, 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 la Biblia no puede ponen a nadie locos. Dios no vuelve tampoco a nadie locos. Vamos a comenzar a hablar con entendimiento. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Así abre ese capítulo y dice la oración de Jesús, orando que ya Él se iba y que ya no estaré más con ustedes. Ya yo ahora yo me voy. Van a venir momentos difíciles, van a venir tiempos de persecución. Muchos hasta incluso lo van a seguir y van a matar a muchos, creyendo que le están rindiendo un favor a Dios. Entonces el espíritu de religión está diciendo, se va a manifestar. Y el religioso mata creyendo que le está haciendo un favor a Dios. Y es el espíritu de religión. Capítulo 16, verso 1 al verso 4. Y dice más, el 5. Esto lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Ante por esto o dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Todas las pedidas producen tristeza. Hasta cuando una persona pues va de viaje, se pone uno triste. Yo recuerdo que Emily hasta el día de hoy, Emily, nuestra hija del medio, ella no se despide de nadie. Ella no sabe despedir a la gente. Porque por el normal es nosotros, nos ponemos tristes cuando nos toca despedir a alguien. Y ahora Jesús le está diciendo, yo me voy. Y ha estado con ellos, y han estado recortados del maestro. Porque es bueno cuando alguien lo hace por usted, pero cuando el maestro está diciendo, ahora yo me voy, ahora son ustedes que van a tomar la batuta. Hello. ¿Por qué usted cree que mucha gente no se casan, muchos hombres no se casan? Porque quieren estar recortados de sus padres, que sus padres siempre le hagan todas las cosas. Pero ellos saben que cuando se casan, ya no va a depender de papá ni de mamá. Ahora soy yo que tengo que tomar la batuta, la responsabilidad de mi casa. Yo sé que nadie dice amén a eso, pero eso no es problema. No es problema eso. Yo sé que estamos diciendo la realidad. Así es. Pues ahora Jesús le está diciendo, yo me voy. Y ellos están en tristeza. Y le está diciendo hasta incluso que van a tener ahora que apretarse bien, porque van a haber momentos difíciles. Y esto es lo bueno. Cuando nosotros somos realistas y aceptamos de que hay temporada buena y temporada mala. ¿Verdad que sí? Entonces cuando queremos que todo es color de rosa y cuando llegan los momentos difíciles, ahí no volvemos nada. Entonces es el tiempo ahora de nosotros entender de que hay temporada buena y temporada mala. Cosas, tiempos buenos, tiempos difíciles. Y dice el 6, antes porque oh ha dicho estas cosas, tristeza han llegado a vuestro corazón, pero yo digo la verdad. Oh conviene que yo me vaya. Oh conviene que yo me vaya, porque si me fuere el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, oh lo enviaré. Ojo, escuchen ahora. Aquí Jesús está hablando de que ahora él se va, pero se va porque ya su misión ha sido cumplida. Jesús ha enseñado todos los principios que tenía que enseñar del Padre. Todo lo que el Padre le mandó a enseñar a nosotros, al mundo, para que el mundo supiera cómo ser salvo. Cuáles eran los pasos a seguir para llegar al cielo. Y Jesús ahora está con sus discípulos y está diciendo, mi lección llegó hasta aquí. Usted sabe que el maestro en la escuela llega a cierta materia y cuando termina ya esa materia, le dice al estudiante, ya yo terminé con ustedes. Ya yo le enseñé todo lo que tenía que enseñarles. Ahora va a venir otro maestro para ustedes. Ya yo terminé. ¿No sigue? ¿Terminó? Ahora el maestro de maestro llegó a la tierra y ahora se está despidiendo, le está diciendo a su discípulo, bueno, ya yo le enseñé a ustedes todas las cosas, ya yo he terminado, me voy. Pero conviene que yo me vaya ahora, después que le enseñé todas las cosas. Porque realmente cuando el maestro enseña la lección, el estudiante tiene dos cosas, o aprende la lección o ignora la lección. Entonces, si aprende la lección y se aplica la lección, tiene éxito. Si ignora la enseñanza del maestro, no pasa la materia y va a quedar siempre dando vueltas en el mismo círculo y va siempre al derrotero. Hello. Ahora Jesús está diciendo, yo terminé ya. Ahora me aseguré de que sepan todas las cosas. Pero conviene ahora que yo me vaya, porque lo que va a pasar a partir de ahora, que cuando me fuere, si no me voy, no puede venir el Consolador, no puede venir el Espíritu Santo. Pero me voy y cuando yo me vaya, va a descender el Espíritu Santo, el Consolador. ¡Aleluya! 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 Escuche. Ahora dice que cuando venga el Espíritu Santo, escuche bien, ¿qué es lo que va a suceder? Jesús está diciendo en el verso 8, ¿qué dice el 8? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Hello. ¿De qué va a convencer? A convencer el Espíritu Santo al mundo de pecado. Número 2, de juicio, de justicia y número 3, de juicio. Escuche. ¿A quién se está refiriendo Jesús que se va a manifestar el Espíritu Santo? Al mundo. Al mundo. Nosotros entendemos por el mundo que ahora mundo no es el planeta Tierra. Mundo son los hombres, la humanidad, la humanidad. Entonces cuando el Espíritu Santo venga, los primeros que va a comenzar a ser en el mundo, al mundo, lo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto el Espíritu Santo va a convencer de pecado al mundo, de pecado por cuanto no creen en mí. Ahora no está hablando a la iglesia, ahora está hablando al mundo y lo va a convencer de pecado porque no han creído en mí. Ahora, esto lo que viene a implicar es que Jesús está diciendo yo le enseñé toda la enseñanza, yo le dije quién soy yo, pero el mundo está diciendo tú no eres el Mesías, tú no eres el Salvador del mundo, no te queremos. Y cuando el Espíritu Santo venga, va a convencer de pecado por cuanto no creen en mí. Ahora, ¿de qué pecado? Porque el pecado que practica el mundo, Jesús le dijo a la iglesia que le daba autoridad a la iglesia. ¿Para qué? Para retener los pecados o libertad de pecado. En otras palabras, Jesús dijo a quienes le retengan los pecados, le serán retenidos, a quienes lo liberen serán liberados. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia ahora que está diciendo al mundo, eso es pecado, eso es pecado, eso no es pecado. A través del Espíritu, el Espíritu Santo viene y está convenciendo al mundo de lo que está bien y de lo que está mal. Va a convencer de pecado. En otras palabras, Jesús ya se va, pero cuando el Espíritu Santo venga, va a convencer al mundo de pecado por cuanto no creyeron. Ellos no creyeron, pero el Espíritu Santo va a ser un testigo de que le va a seguir recordando lo que es bien y lo que es mal. Número dos. Le va a recordar lo segundo, dice el diez. De juicio por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De juicio, juicio porque voy a dónde, al Padre y no me van a ver más. Quiere decir que Jesús ahora ya cumplió su misión de enseñanza y ya le enseñó todas las cosas. Le dijo lo que era bueno y lo que era malo. Le dijo yo soy del camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Si hacen esto, serán salvos y no condenados. Entonces, ahora el Espíritu Santo al venir va a convencer de pecado al mundo por cuanto no lo aceptaron a Jesús. No creyeron en Él. ¿Usted cree que nosotros cuando pasamos al frente, cuando nosotros decimos yo creo en Dios, yo creo en que Jesucristo es el Señor. ¿Usted cree que eso es cualquier cosa? Los demonios no pueden decir esa palabra. Primera Corintio dice que cuando nadie puede decir que Jesús es el Señor, si no es inspirado por el Espíritu Santo. Nadie puede decirlo. Entonces, cuando nosotros declaramos que Jesucristo es el Señor, está siendo revelado aquí. Creemos que Jesús es el Señor. Aleluya. Aleluya. Y dice, de juicio por cuanto voy al Padre y no me van a ver más. Tercero. De justicia porque voy al Padre y no me verán más. Porque Dios de justicia, justicia. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Porque Dios es un Dios justo. Subrayela por favor. Subraye de pecado por cuanto no creen en mí. Y, número dos, subraye, de justicia por cuanto voy al Padre. Porque Dios es un Dios justo. En otras palabras, cuando lleguemos al Padre, nadie va a tener excusa. Ni el que rechazó, ni el que aceptó. Nadie. Porque Dios es un Dios justo. Jesús se aseguró de que todos escucharan el mensaje. Y ya está establecido. Hello. Ahora. Los niños no pueden. Los niños no pueden ir al infierno. Porque los niños, mientras su subconsciente está dormido, si mueren, van al cielo. Ah, porque Dios es un Dios justo. ¿Cómo es posible que si un niño con su subconsciente dormido, muere, Jehová lo va a llevar a juicio? No. ¿Y qué es juicio? ¿Qué es pecado? Si su subconsciente está dormido. Entonces, es un Dios justo. Por eso los niños no hay que bautizarlo. Los niños se le presentan al Señor y se instruyen en la fe. Para que crezcan en ese conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, esto es justamente lo que está diciendo. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me van a ver más. Dios es un Dios justo. Aquel día, Dios no nos va a pedir cuenta a nosotros por la cosa que nosotros no sabíamos. Nos va a pedir cuenta por lo que nosotros se nos enseñó y dejamos de hacer. Era un Dios justo. Tercero, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¡Wow! Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó entre los muertos, el príncipe de este mundo que gobernó el mundo ya fue juzgado. En otras palabras, estamos peleando una guerra que ya está ganada. Y esto es lo que dice por cuanto juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Satanás, intercedemos por las almas. Hoy estamos aquí en este culto, también nosotros orando por las almas perdidas. Por la creación de Dios, por el hombre que Dios diseñó. Pero por Satanás, que es el príncipe de este mundo, ya no tenemos que orar. Ya está sentenciado, diga, sentenciado. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ya quiere decir que ese juicio ya ahora mismo ya cedió. Ya cedió. Entonces, ya el lago de fuego y azufre que le espera al diablo y a sus demonios. Hello. Entonces, cuando el Espíritu Santo venga, va a convencer al mundo de estos tres principios. Vamos a seguir leyendo. Doce. Aún tengo muchas cosas que decirle. Pero ahora no la poder llevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad. Ahora sigue hablando con quien. Con los discípulos, con la iglesia. Hello. Ojo. Doce, una vez más. Aún tengo muchas cosas que decirle. Pero ahora no la poder sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad. Él lo guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Sino que hablará todo lo que oyere. Yo hará saber las cosas que habré de venir. Él me gloriará. Porque tomará de lo mío. Yo lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío. Yo lo hará saber. Ahora, ¿qué es la promesa del Padre ahora para con la iglesia? La promesa para la iglesia es que cuando el Espíritu Santo venga. Van a estar aconteciendo varias cosas. Especialmente dos cosas. Una, a este mundo el Espíritu Santo lo convence. De pecado, de justicia y de juicio. Y a la iglesia viene y se le manifiesta el poder. Hecho 1, 4 y 8 adelante. Dice, y recibiré el poder a la iglesia cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que la iglesia entonces va a recibir una unción sobrenatural. Pobre natural. Aleluya. Nosotros somos un pueblo escogido y separado para Dios. Aleluya. Entonces van a venir los dones según, según, segunda, primera de Corintios capítulo 12. Se van a manifestar los dones del Espíritu en nosotros. Aleluya. Y son unos dones de poder, de milagros, de señales que se manifiestan entonces. Jesús está diciendo, se van a manifestar en ustedes. Aleluya. Y tercero, dice el apóstol Pablo, que van a venir también, se van a manifestar el fruto del Espíritu en nosotros, en la iglesia. Alabado sea el nombre de Cristo. Oh bendito el nombre de Jesucristo. Conviene que yo me vaya porque cuando me vaya, si no me voy, no puede venir el Consolador. Entonces tenemos que entender el tiempo que vivimos. Dieciséis. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco. Jesús sigue orando. Jesús está con ellos sentados. Yo visualizo a Jesús como en esta escena. Y Él está, nosotros estamos a sus pies y el Maestro está enseñando. Y ahora sigue hablando. Vamos a ponernos en la escena. Vamos a entrarnos en el escenario, por favor. ¿Qué es lo que dice el dieciséis? Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Porque voy al Padre. Entonces le dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros. ¿Qué es esto de que nos dice todavía un poco y no me veréis. De nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían, pues. ¿Qué quiere decir esto con todavía un poco? No entendemos que habla. Jesús conocía que querían preguntarle y le dijo. Preguntar entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Ojo. De cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros está el triste, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¡Aleluya! ¿Cómo es que te vas y no te vamos a ver? Estamos tristes. Y todavía un poco y te veremos y otro día y te veremos. ¿Qué significa esto? Y Jesús le dijo de cierto os digo que vosotros lloraréis y se van a lamentar. Y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros está el triste, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y me llama la atención la tristeza, el lloro. Van a llorar. Van a estar tristes. Y realmente el lloro es bueno. Todos los psicólogos están de acuerdo de que el llorar es bueno porque tenemos emociones. Y a ellos ahora están emocionados porque se les va el maestro. Y ahora están tristes. Y realmente están llorando. Dicen, pero aunque lloren ahora, su lloro se va a convertir en gozo. Como la mujer dice, cuando da a luz que tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que da a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Oh gloria al nombre del Señor! Van a llorar como la mujer que se llegó la hora de parir. Y llegó el momento de desespero. Pero cuando el muchacho nace, se olvidó el lloro. Realmente me llama la atención cuando el muchacho nace. El muchacho cuando nace, tiene ya nueve meses en el vientre. Y allí en el vientre, aquel muchacho está siendo sustentado por Dios y su madre. Y está allí en el milagro de la incubadora que está vivo. Porque el muchacho no se muere en el vientre. Y yo no sé cómo es eso. El muchacho nueve meses allí. Pero cuando el muchacho nace, nace como muerto. Pero el médico sabe que el muchacho está vivo. Y sabe lo que hace el médico. Porque el muchacho cuando nace, el muchacho ni ve, ni respira, ni habla. Pero el doctor inmediatamente hace así, prepara sus manos. Y lo voltea boca abajo y le hace así. ¡Pah! Y le hace a la nalgada. El muchacho inmediatamente hace así. ¡Mua! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y el grito, es un grito de vida. ¿Cuántos gritan ahora? ¡Wua! Vamos, comienza a gritar. ¡Wua! Si no gritó el muchacho, hay problema. Tiene que darle otra y le da otra. Y si no, sigue gritando. ¡Hello! ¡Aleluya! ¡Te conviene que yo me vaya! Y va a haber tristeza. Pero cuando me vaya, va a descender el Consolador. El Espíritu Santo, que va a venir sobre ustedes. ¡Alabados es el nombre de Jesucristo! ¡Aleluya! Dígale, el niño ya. Dígale, el niño ha nacido ya. ¡Alabados es el nombre del Señor! Me llama la atención que el niño, cuando nosotros venimos al mundo, ¿cómo venimos? ¿Qué es lo primero que hagamos? ¿Qué? Gritamos. ¿Qué es lo que hagamos? Gritamos. Y eso es un grito de vida. Diga, de vida. Diga, de vida. De vida. El grito es un grito de vida. Cuando, Juan capítulo 11, verso 32 dice. Que cuando María, cuando llegó a donde estaba Jesús, cuando había muerto su hermano Lázaro. Al verle, se postró a sus pies diciendo. Señor, si hubiera estado aquí, no habría muerto mi hermano. Hello. Verso 33. Jesús entonces, al verla llorando. ¿Cómo la vio Jesús? Llorando. Y los judíos que la acompañaban, también llorando. Se estremeció en su espíritu y se conmovió. ¿Cómo estaba María? Llorando. ¿Cómo estaban también los judíos? Llorando. Cuando Jesús lo ve que están llorando, dice que se conmovió. Dice que fue, que se estremeció en espíritu. Y se conmovió. Quiere decir, que el espíritu de Jesús fue conmovido. ¿Por qué? Por los gritos. Los gritos tienen un significado muy poderoso. Cuando gritamos. Y Jesús fue conmovido. Y le dijo, ¿dónde le pusiste? Verso 34. Y le dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Señor, ven y ve. Hoy el Señor está diciendo, ¿dónde pusiste tus problemas? ¿Dónde está tu muerto en esta hora? ¿Dónde fue que lo pusiste? La lágrima, ya movieron a Jesús. La lágrima de María lo movieron. Muchas veces nosotros no aguantamos para gritar. Vamos a activar hoy esos gritos de júbilo. Jesús fue conmovido. Jesús fue estremecido en el espíritu. Y le dijo, ¿dónde lo pusiste? ¿Dónde está? Y ellos le dijeron, ven y ve. Aleluya. Y aquí está a punto de acontecer. El verso más pequeño de toda la Biblia. Verso, Juan capítulo 11, verso 35. El verso más pequeño de la Biblia. ¿Sabe cuál es? Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Cuál es el verso más pequeño de la Biblia? Oh, Jesús lloró. Jesús lloró. Entonces, el lloro de Jesús tiene un poder sobrenatural. Porque aquí estamos viendo que María es la que tiene el dolor porque su hermano se le había muerto. Pero también están los judíos que están gritando. Depende entonces qué tipo de grito usted está dando. O quién está gritando. O con qué intención está gritando. Porque había dos grupos cuando delante del muerto estaban los dolientes y estaban los que eran pagos para gritar. Porque la tradición era la costumbre que cuando el muerto moría había gente que eran pagos para gritar. Pero eso no tenía ningún sentimiento. Mientras más fuerte gritaban, más les pagaban. Y mientras más gritaban, más recibían salario. Se me parece eso a la religión que la religión para cuando se muere una gente le hacen una misa y tienen que pagar para que le recen al muerto. Y hay también rezadores que andan casa por casa cuando alguien se muere y le llaman los rezadores en nuestros días. Yo no estoy hablando del tiempo de Jesús. Todavía eso existe. Que están los rezadores. Entonces le pagan para que le recen al muerto. Entonces, cuando Lázaro muere, María estaba gritando desesperada y Marta. Pero también estaban los judíos que eran pagos y también estaban dando gritos. Jesús, ¿por qué gritos fue el que escuchó a Jesús? ¿Los gritos de los que eran pagos o los gritos de esa mujer, de esa hermana, esa mujer que había perdido a su hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Pero Jesús, Jesús dice que lloró. Y cuando Jesús lloró, algo aconteció. Lázaro estaba muerto. Y ¿sabe lo que aconteció? Que el grito de Jesús, la intercesión de ese grito, levantó a Lázaro. Cuando nosotros nos paramos en la brecha a gritar por alguien, va a resucitar. Algo va a suceder. Oh, Gloria. ¿Cuándo fue la última vez que tú gritaste por alguien? ¿Cuándo fue la última vez que te paraste a gritar por alguien? Hasta que viste el milagro. Me llama la atención que Jesús sigue llorando. Pero ¿cuándo fue que Jesús lloró la segunda vez? Lucas capítulo 19, verso 41 dice. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para ti tu paz. Más ahora está encubierta de tus ojos. ¿Y qué hizo Jesús cuando entró? Él entró a triunfar a Jerusalén, cuando vio la ciudad. ¿Qué hizo? Lloró por ella. El llorar no es malo. Nosotros, en nuestros días, estamos pasando por tiempos de aflicción, por tiempos de pandemia, tiempos donde hemos perdido seres queridos, tiempos de enfermedades, tiempos de vivir un futuro incierto, un tiempos donde los empleos se pierden, donde la seguridad nacional, mundial, está en riesgo hoy en día. Donde estamos viendo qué vamos a hacer. La gente, todos, para no decir la gente, todos nosotros estamos en una expectativa. Oh, gloria al nombre del Señor. Jesús también cuando vio la ciudad de Jerusalén, dice que lloró también por ella, diciendo. Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, en este tu día, lo que es para ti tu paz. Pero ahora está encubierto, encubierto de tus ojos. Si pudiéramos entender ahora qué hora es la que la iglesia está viviendo. La hora, Jesús cuando llegó a Jerusalén, llegó la salvación, la respuesta, y ellos estaban muy distraídos, no reconocieron al maestro y lloró por ello. Iglesia, nosotros tenemos que reconocer qué día es, qué hora es en el reloj de Dios. Qué tiempo estamos viviendo para entender la hora que es para ti y para mí. Lo que es para nosotros nuestra paz. Y Jerusalén, Israel nos reconoció el tiempo de la visitación y el tiempo de su paz. Estaba encubierta. No es el tiempo ahora de nosotros distraernos. Es el tiempo ahora de nosotros acercarnos y abrazarnos. Es el tiempo de entender de que en el mundo algo está sucediendo. Cuando semanalmente estamos despidiendo uno de nuestros seres queridos, algo está pasando. Cuando salgamos a enterrar a alguien y llegamos a la casa y dijeron alguien está en coma en el hospital. Algo está sucediendo. Y Jesús cuando entró a la ciudad comenzó a llorar. Porque ellos estaban muy distraídos esperando al Mesías. Pero estaban deviados en sus propios, en su propia religión. Y Satanás es especialista de tomarnos a nosotros y desviarnos a nuestra propia religión, a nuestras propias cosas, a nuestra propia agenda. Y déjame decirle, ni los gobiernos, ni las autoridades, los científicos, los presidentes, los gobernadores, los alcaldes, ninguna autoridad tiene respuesta a nada de esto. Jesús dice que lloró. Y cuando llegó cerca de la ciudad, lloró sobre ella, lloró. Iglesia es el tiempo de llorar. Nuestro lloro son la respuesta para este mundo. Nuestra rodilla es el tiempo, es la respuesta para nuestros días. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren y buscaren mi rostro, y se arrepintieran de sus malos caminos, entonces yo voy a oírte de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No entendieron. Y Jesús le dijo, oh si también tú conocieses, a lo menos este tu día. Ay si tú conocieses, ay si pudiéramos entender hoy nuestro día. ¿Qué día es? ¿Usted cree que es usted solo que está pasando por aflicción? Todos estamos siendo sacudidos. Y es el tiempo ahora de orar. Las autoridades no nos lo dicen, pero están preocupados. Yo tengo que decírselo, aunque tal vez, ah pastor, porque cuidado, hay que tener cuidado, como se dicen las cosas, porque hay gente que no tiene capacidad para entender estas cosas. Mejor que vayamos entendiéndolas. Ellos no entendieron. Israel no entendió el tiempo de su visitación. Jesús está pasando por aquí. Aleluya. Y la respuesta está en Jesús. En la iglesia. Y en el grito de una iglesia que grita y que ora y que clama y que intercede. Y cuando Jesús iba llegando a la cruz, Lucas capítulo 23, 27 dice, y le seguía gran multitud del pueblo y ya Jesús iba del Gólgota con su cruz. Verdad, iba del Calvario y le seguía gran multitud del pueblo de mujeres que lloraban y hacían lamentos por él. Wow. Jesús ya va camino al Gólgota. La multitud del pueblo le sigue y dice que la multitud del pueblo le seguía y las mujeres lloraban y hacían lamentos por él. ¿Quiénes gritaban? ¿Quiénes estaban gritando? Dice que las mujeres lloraban y hacían lamentos por él. Me llama la atención Jesús iba cayéndose, verá, con la cruz. La multitud pegada así del camino y gritando. Esas mujeres que estaban haciendo gritando. 28. Pero Jesús vuelto hacia ella le dijo hija de Jerusalén no lloréis por mí. Ahora Jesús cambia. Jesús vemos el que estaba llorando pero ahora Jesús está diciendo mujeres Jesús se volvió los gritos hacen detener a Jesús. Cuando gritamos Jesús se detiene. Cuando podemos gritarle a Jesús con un corazón humillado y arrepentido él se detiene y escucha nuestro clamor y se volvió hacia ella. ¿Hasta dónde se volvió? ¿A dónde quién? Hacia ellas a ella y le dijo hija de Jerusalén no lloren por mí sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Por qué aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron? entonces comenzarán a decirle ellos ellos a los montes caer sobre vosotros y los collados cubrir oh iglesia vamos a entender los tiempos que estamos viviendo vamos a ser realistas ya vamos a detenernos vamos a dejarnos de cosas de muchachos estamos frente a a la oración de Jesús este medio abril estamos comenzándolo con la oración de Jesús esto no es casualidad aquellas mujeres estaban con dolor gritando por el maestro que iba a ser crucificado pero Jesús cuando se volteó le dijo mujeres de Jerusalén ahora ya no lloren por mi no lloren por mi lloren por ustedes mismas lloren por ustedes mujeres y realmente cuando Jesús dijo lloren por ustedes oh le agregó y lloren también por sus hijos por sus hijos pero lo que me llama la atención es que Jesús está siendo específico y cuando Jesús especifica le está diciendo a ellas a estas mujeres una bienaventuranza usted sabe que en el pueblo de Israel el ser estéril era una maldición las mujeres tenían que parir pero Jesús se está diciendo aquí una bienaventuranza todo lo contrario y le está diciendo bienaventurada ahora las estériles bienaventurada las estériles realmente se está cumpliendo entre nosotros justamente ahora esta semana el gobernador el gobernador de la Florida él dijo por favor aquí en mi estado de la Florida no le van a enseñar a mis niños a nuestros niños a mis hijos hasta el tercer grado ninguna educación sexual no me le enseñe eso a ellos y se levantaron todas las incorporaciones de la nación junto con el gobierno diciéndole nosotros vamos a impedir lo que él está diciendo porque nuestras mujeres tienen que seguir tenemos el gobierno federal tiene que seguir pagándoles a las mujeres para que aborten a los niños el gobierno federal va a seguir invirtiendo dinero dando dinero para la educación sexual al coiris de nuestros niños yo recuerdo que décadas pasadas tuvimos feliz fuimos la iglesia a a a a a a a a la junta de educación en Brooklyn cuando presentaron el currículo de la educación sexual a los niños y se presentó aquí en la ciudad y dijeron eso no es pecado enseñarle a los niños en la escuela que pueden vivir con papá y con papá y que papá y papá se pueden dar besitos y ese fue fue el se llamó se llamó el currículo del alcoiris y la iglesia nos levantamos y fuimos y fuimos nosotros a la junta de educación que se encuentra en Brooklyn toda la iglesia y dijeron pues está muy bien y di que la aburrieron ¿saben lo que hicieron? abrieron la gaveta y pusieron el currículo en la gaveta y ahora lo sacaron y lo que le estoy diciendo no le estoy diciendo cosas de que van a suceder Jesús dijo bienaventuradas las estériles mujeres no lloren por mí lloren por ustedes mismas lloren por ustedes mismas porque ahora es costial de que ya no hay género no me le enseñe ahora a tu niño el género que es quien dijo que él es un varón quien dijo que él es una hembra y si nació varón y él dice que es hembra porque no podemos cambiar su género su sexo a lo que él dice que es mujeres no lloren por mí dice Jesús lloren por ustedes mismas es tiempo de llorar iglesia no es tiempo ya de estar mirando de que si que si 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 que si no satanás no está jugando yo me regocijé cuando el gobernador de la florida públicamente él se paró y cuando le dijeron las grandes corporaciones que invierten en su estado de la florida él dijo no me importa si me dan o no me dan esa ley no vas aquí en este estado a nuestros niños no le van a enseñar educación sexual de ningún un arcoiris y Jesús dijo bienaventurada las estériles y lo vientre que no concibieron y lo pecho que no criaron hay una bienaventuranza iglesia ya yo crié en mis hijos pero y mi nieto mi nieto y tus hijos y tú que te estás casando hoy que mañana vas a tener tu hijo y la que ya tiene su niño recién nacido mujeres de Jerusalén no lloren por mí lloren por ustedes mismos y me llama la atención porque dice que cuando el Espíritu Santo venga va a convencer de pecado va a convencer de justicia y va a convencer de juicio el Espíritu Santo y lo enemigo de Dios y de la palabra oiga la profecía que la repite aquí en Lucas 23 30 todos esos enemigos de Dios y de la palabra ¿saben lo que van a decir ellos cuando los juicios estén cayendo? entonces comenzarán a decirles a los montes le van a decir de todo modo no queremos a Dios no queremos a Jesucristo no lo aceptamos van a decir esa gente hazlo un pueblo dos grupos entonces es un tiempo de identificación de la iglesia de Cristo quienes somos y quienes no somos quien es y quien no es ellos dirán entonces comenzarán a decirle a los montes caer sobre vosotros van a buscar la muerte y le dicen a los collados cubrirnos y ¿saben lo que va a suceder en aquel día? que ni la muerte lo va a alcanzar son tan malos que ni la muerte lo va a matar entonces claro que se afrentarán a los juicios de Dios oh Señor también vosotros ahora Juan capítulo 16 verso 27 también vosotros ahora tener tristeza hello wow porque no nos suena como familiar esto también vosotros ahora tener tristeza pero oh volveré a decir oh volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie o quitará vuestro oso voy a repetir eso voy a repetirlo también vosotros ahora estar triste pero oh volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie o quitará vuestro gozo le dice el Señor a la iglesia nadie quitará nuestro gozo nosotros lloramos hoy delante del Señor pero lloramos por nuestros hijos lloramos por nosotros mismos lloramos ahora por lo que ande a ser salvo por lo que se ha añadido a la iglesia aleluya aleluya en aquel día no me preguntarán nada de cierto de cierto digo que todo cuanto pidieran al Padre en mi nombre lo haré ahora nada haber pedido en mi nombre pedir y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido promesa de Dios hasta ahora iglesia no han pedido nada en mi nombre en mi nombre es en el nombre de Jesús es en ese nombre que está la respuesta es en el nombre de Jesucristo aleluya y hasta ahora el dice ustedes no han pedido nada en mi nombre pues pidan ahora en mi nombre porque en aquel día no me preguntarán nada de cierto digo que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre lo haré ahora nada haber pedido en mi nombre pedir y recibiréis pedir mujeres de Jerusalén pedir gritar oh no se van a perder nuestros hijos no se van a perder nuestros niños pónganse de pie y denle ese aplauso fuerte a Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!